Hola a todos y bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy vamos a seguir trabajando sobre la parte electro débil, de la descripción electro débil que habíamos construido ya utilizando un poco la evidencia, el experimento de Wu, que apuntaba a la existencia de la fuerza nuclear débil, y cómo esa fuerza nuclear débil nos sirve para identificar que las fuerzas no actúan sobre todas las partículas de la misma manera. En especial ocurre lo que ya habíamos comentado varias veces, que el sector con quiralidad left-handed de las partículas como el neutrino y el electrón se comportan distinto ante las fuerzas que existen, las que conocemos, con respecto a las componentes right-handed, en este caso solamente el electrón, ya que el neutrino right-handed no es parte del modelo estándar, no es parte de las partículas que se describen en el modelo estándar actual. Entonces, en ese sentido, ya habíamos empezado a ver que una forma de poder conciliar un poco este asunto, de las fuerzas que se actúan distinto, era utilizar una simetría de gauge, una simetría local, que actuaba diferente dependiendo de las partes. Entonces, tenemos la componente general, o sea, la simetría global, o sea, la simetría que es parte del modelo en general de la teoría electro débil, que es la SU2 para los campos left-handed, y también una simetría U1 de hipercarga que actúa sobre los campos left-handed y los campos right-handed. Y de esa manera habíamos visto que con esa descripción de bosones de gauge podíamos describir en parte las interacciones de los bosones de gauge cargados. El único problema es que con el modelo, con esta simetría existente, las masas de los bosones de gauge no existen, son nulas, por lo tanto no corresponden con la observación experimental, y además tampoco los fermiones, ya sea el neutrino y el electrón, en este caso, tampoco pueden tener masa porque no se les puede escribir un término que sea invariante ante esta simetría de SU2 CRU1. Entonces, en el modelo SU2 CRU1 con simetría existente, o sea, con simetría no rota, todas las partículas que existen en el modelo tienen masa nula, o sea, son completamente sin masa. Ahora bien, habíamos visto, y ahí ya podemos empezar a ver las diapositivas, cómo funcionaba el modelo, el mecanismo de Higgs. Y en ese caso, el mecanismo de Higgs era básicamente el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría, y ese rompimiento espontáneo de la simetría nos permitía, primero que nada, partir del modelo genérico invariante ante la simetría SU2 CRU1, que es la que conocemos, pero introduciendo lo que sería un doblete escalar, de la misma manera que habíamos introducido o motivado lo que era el doblete de fermiones left-handed como el neutrino electrón, aquí introducíamos un doblete de SU2 escalar con hipercarga. De tal manera que lo que uno podía escoger, pero nosotros no habíamos decantado por una versión, era básicamente que nuestro doblete escalar iba a tener una componente, la componente con isospin arriba, que le íbamos a llamar phi más, y la componente con isospin abajo, componente phi cero, donde el más y el menos conseguían la arreglación de la fórmula de Gell-Magnich y Hina, y de esa manera nos permitía entender que lo que habíamos visto antes, que los números, o en este caso las cargas, o los tipos de interacción que tienen estas partículas con los bosones de Gage, no pueden ser completamente apitrallas, ya que la carga eléctrica los va a amarrar a que tengan un valor predeterminado. Entonces de esa manera nuestro doblete escalar, sabiendo que se iba a romper espontáneamente, o sea que iba a adquirir la componente neutral, iba a adquirir un valor de expectación del vacío, entonces en ese sentido ya sabíamos que la parte superior que iba a ser positiva, o sea con carga eléctrica, o con carga, G más lo íbamos a llamar, iba a ser un escalar complejo, mientras que las componentes neutrales los podíamos separar ya sea en la parte real, con el desfasamiento debido al valor de expectación del vacío, y una componente que es la parte imaginaria de ese campo que es originalmente complejo. De tal manera que ya describíamos nuestro escalar en términos de sus grados de libertad intrínseco, ya sea el campo escalar cargado de la parte superior, y los dos campos escalares neutrales donde uno era la parte real y la otra parte imaginaria. Entonces de esa manera uno procedía con lo que es el rompimiento espontáneamente a la simetría, al igual que las veces anteriores, simplemente que en este caso lo estamos aplicando sobre una simetría más complicada, o sea un poco más grande, y de esa manera definíamos lo que eran las ecuaciones de TAP, porque básicamente son las condiciones para minimizar, son las ecuaciones que uno tiene que resolver cuando se minimiza el potencial, y posteriormente nos damos cuenta que debido al rompimiento espontáneo de la simetría, a este nivel, sobre el campo escalar, el campo, que es la parte real de la componente neutral, que está acá, que es el fisero, adquiere masa, tiene masa distinta, tiene una masa física distinta de cero, que viene dado por dos veces el acoplamiento por el valor de expectación del vacío que adquiere el campo escalar, mientras que todos los otros componentes, la parte imaginaria y las partes cargadas, tienen valor de expectación, o sea, tienen masa cero, de esa manera podíamos identificar que el campo escalar real, y el H, corresponde a lo que se llama en la actualidad el bosón de Higgs, o el bosón H, o el escalar H, dependiendo de cómo lo quieran definir, y todos los otros que no tienen masa, corresponderán a los bosones de Namu-Colston, que son los que van a formar parte de los bosones de Higgs, que es lo típico que sucede en el mecanismo espontáneo del rompimiento espontáneo de la simetría. Bien, entonces con eso, uno ya se podía adentrar a la parte técnica de ver cómo era la interacción entre los campos escalares y los bosones de Higgs, y de esa manera nosotros veíamos que, por ejemplo, para el valor de expectación, solamente nos vamos a fijar en la componente, cuando el campo es exactamente su valor de expectación del vacío, o sea, simplemente no tiene componente cero, es como decir que G más es cero, H es cero, y G cero es cero, que son todas las componentes de campo que tiene, solamente la componente del valor de expectación es distinta de cero, y de esa manera obteníamos, bueno, podríamos describir las derivadas covariantes, etcétera, etcétera, pero una de las cosas importantes es que debido a la interacción, gracias a la derivada covariante, donde la derivada covariante, recuerden que es una derivada que transforma bajo la simetría, al igual como si fuera un campo, entonces digamos que la derivada covariante, que es un elemento clave dentro de la estructura de la simetría del modelo, es exactamente el que genera, o el que induce, o donde participa el mecanismo contrario de la simetría, para generarle más a los bosones de que hecho, de tal manera que, por ejemplo, simplemente de ver lo que ocurría aquí en la derivada covariante, uno ya, con un valor de expectación distinto de cero, uno tenía que, acompañando a los compos W más y W menos, un término bilineal en el laranjeano, o sea, un término bilineal asociado, por lo que eran los términos bilineales, a términos de masa, aparece que los bosones W más, W menos, que anteriormente tenían masa cero, ahora tienen una masa que en este caso es, que la masa al cuadrado del W es G cuadrado, partido por 4, por el valor de expectación del vacío del Gipson. Entonces, de esa manera, el rompimiento espantario de simetría, le da masa a los bosones cargados, y por otro lado, si trabajamos con los bosones, con el resto de los bosones que no hemos tocado, como el bosón B y el bosón W3, lo que se obtiene es que se genera una matriz de masa, en el sentido de que, debido al rompimiento espantario de simetría, debido a que el escalar tiene números cuánticos, o por decirlo así, como el escalar tiene isospin e hipercarga, cuando adquiere un valor de expectación del vacío, esa hipercarga y isospin, van a generar una mezcla entre los campos originales, y lo que significa que, por ejemplo, van a aparecer términos que son cuadráticos en el bosón B, que son cuadráticos en el bosón W3, y otros términos que son mezclas, o que son términos mixtos entre el B y el W3. Eso, si uno lo escribe, se le conoce como una matriz de masa, porque siguen teniendo la forma de objetos que son bilineales en los campos. Bien, entonces, cuando uno escribe la matriz de masa, que solamente dependía, si se dan cuenta, bueno, tiene un factor común, que es el valor de expectación del vacío, pero, por otro lado, tiene su estructura, está directamente relacionada con los acoplamientos, o sea, con la intensidad de las fuerzas asociadas a SU2, y la intensidad de las fuerzas asociadas con el U1 de hipercarga, esa estructura que está ahí, uno la puede diagonalizar a través de una matriz de rotación, simplemente, hacer un cambio en el, hacer la rotación básicamente para poder diagonalizar y poder separar las componentes, ahora los campos que son diagonales en el laranjiano, son una combinación lineal de los campos, cuando la simetría estaba restaurada, y de esa manera, cuando uno trata de escribir mediante una rotación, uno quiere obtener una diagonalización, donde vamos a definir que un campo se va a llamar el AMU, y el otro se va a llamar el ZAMU, y de esa manera, lo que obteníamos muy bonito, era que la relación entre los ángulos de mezcla, y los, y los, términos de masa, era bastante bonita, con el sentido de que el coseno del ángulo, que es necesario para diagonalizar esta matriz, depende de, va a ser G partido por la raíz cuadrada, de G cuadrado, más G prima, el término del seno va a ser muy parecido, pero, está multiplicado por G prima, y por lo tanto, podemos definir la tangente, que es G prima, pero es G por G, y este ángulo se le conoce como el ángulo de Wiper, y es el ángulo, prácticamente, que nos define todo el sector electrodevil de la teoría, que en este caso va a ser, corresponder al sector electrodevil del modelo estándar. Entonces, en ese sentido, salía un resultado súper bonito, ya que, cuando uno, diagonaliza la matriz de masa, de los bosones de G, que depende de los G, y del valor de expectación, nace que, nuestras partículas, hay una que no tiene masa, uno de los bosones de G, el bosón A, tiene masa nula, mientras que el bosón Z, tiene masa, un cuarto de G cuadrado, más G prima cuadrado, por el valor de expectación del vacío al cuadrado. Entonces, en principio, estamos obteniendo algo que se asemeja mucho a la realidad, o a lo observado, en el sentido de que, nosotros sabemos que, tenemos un bosón de G, una vez que la simetría está rota, nosotros sabemos que el electromagnetismo, está asociado a un bosón de G sin masa, mientras que, experimentalmente, se observa que hay otros tres bosones de G, donde uno es neutral, y el otro dos son cargados, que tienen masa. Entonces, de esa manera, uno ya puede, darse cuenta que este mecanismo, es un mecanismo que apunta en la buena dirección, de poder describir, lo que se observa en los experimentos. De tal manera que tenemos, el bosón A, sin masa, y el Z y el W, con masas, donde las masas van a depender, ya sea de los acoplamientos, de los valores del acoplamiento, pero también del valor de expectación, del vacío. Entonces, experimentalmente, la masa del bosón Z y la masa del bosón W se miden, de tal manera que la masa del Z está en torno a los 91 gigahertz en volt, y la masa del W en torno a los 80, y eso implica, que también conocemos el ángulo de Weimberg, y también una relación bastante interesante entre la masa del Z y la masa del W. Como se pueden dar cuenta aquí, si el ángulo fuera libre, digámoslo, aunque no es libre porque se observa, se estima experimentalmente con los observables, pero si fuera libre, si el ángulo W fuera directamente cero, eso significaría que la masa del W y la masa del C tendrían que corresponder, pero no corresponde, entonces eso significa que hay una pequeña desviación. Entonces, ese es un punto bastante importante para entender que el rompimiento espontáneo de la simetría mezcla los campos originales, los campos de Gage, SU2, CRU1, y genera unos nuevos campos, campos vectoriales en este caso, que son combinaciones lineales de los campos antes del rompimiento espontáneo de la simetría. Muy bien, entonces hasta este punto, llegamos a que vamos a estudiar, o sea, ahora vamos a ver lo que quiero pasar hoy, vamos a estudiar, o vamos a ver, cómo queda nuestro lavengiano final, con respecto solamente a los bosones de Gage, porque ya nos dimos cuenta que apareció el Z, apareció el A, apareció el W más, W menos, que son los bosones de Gage, que se les denomina autoestados de masa, donde autoestados de masa significa que tienen laranjianos que son diagonales con respecto a los términos originales, o sea, básicamente, para especificarlo con más detalle, que algo sea autoestado de masa, entonces digamos que, vamos a poner, eso está ahí, entonces digamos que uno, por lo general, nosotros tenemos un laranjiano, donde es el laranjiano, tenemos los B-MUNU, bueno, menos un cuarto B-MUNU, B-MUNU, etcétera, menos un cuarto, WA-MUNU, WA-MUNU, y de esa manera, bueno, y más los términos de masa, más otros términos, que son interacciones, pero, en principio esto, a este nivel, a este lo que podemos llamar como un laranjiano cinético, este también, pero el hecho es que, cuando aparece en términos de mezcla, o sea, cuando aparece en términos bilineales, que mezclan dos campos, uno a través del proceso de rotación, o combinación lineal de nuestros campos, uno podemos pasar de un laranjiano, que es un laranjiano acoplado, acoplado en el sentido de que tiene términos, por ejemplo, como habíamos visto aquí, B-MUNU, W3, W3 al cuadrado, y B al cuadrado, donde, si este término no existiese, yo podría separar mi laranjiano, en un laranjiano para B, y un laranjiano para W, 3, aquí no está pasando, porque están acoplados, entonces, en ese sentido, cuando uno, desarrolla el proceso de diagonalización, de la matriz de masa, lo que está haciendo, es escribir ahora, que era un laranjiano acoplado, o sea, de términos que no nos podíamos separar, en un laranjiano, que es puro, para el A, más, un laranjiano, que es puro, para el Z, más otros términos, que son interacciones, pero son interacciones, de 3, o 4 campos, por lo tanto, todos estos, digamos que esas son las partes, que no, mientras no hayan interacciones, mientras esas partículas, no estén cerca, esos términos no son relevantes, para que una partícula, se pueda propagar por el espacio, mientras que los términos, que están acá, que son, imagínense que estos son, como el, no sé, en este caso sería, amunú, amunú, y en este caso sería, amunú, amunú, entonces yo puedo, estar en un sector del espacio, donde no existe el campo A, y el campo Z, se puede propagar, sin ningún problema, lo mismo, hemos desacoplado, cada uno de los campos, de tal manera, que se pueden propagar, por el espacio, sin tener que hablar, unos con otros, lo que no pasa, es, en esta base, que estamos acá, no les podemos escribir, una ecuación de movimiento, que sea exclusiva de ese campo, entonces esa es la gran diferencia, y por eso es necesario, diagonalizar, y escribir, los campos, como combinación, en la línea, desde a veces, de los campos anteriores, y los campos diagonalizados, son los que, se les llama, autoestados de masa, muy bien, entonces, el, entonces, lo que tenemos, lo que nos falta hacer, es, escribir nuestro laranjiano, que adquirió masa, vía el rompimiento espontáneo, de la simetría, pero, en términos, de los campos, que son, autoestados de masa, no en los campos, que son, autoestados de gauge, por decirlo así, que son los, los campos originales, cuando la simetría, estaba, establecida, cuando estaba rota, bien, entonces, en ese sentido, tenemos que empezar, a este punto, a, describir, cada uno, de los términos, que conforman, nuestro laranjiano, entonces, si nos acordamos, el bosón B, se puede escribir, en términos del bosón A, y del bosón Z, a través de los términos, asociados a los ángulos, de Weimberg, coseno y seno, el bosón W, también, en una combinación lineal, de el bosón A, y el bosón Z, y los bosones, W1 y W2, son combinaciones lineales, de los bosones, W más, y W menos, simplemente, esta es la transformación inversa, de lo que teníamos, y de lo que vimos, eventualmente, atrás, entonces, por ejemplo, si trabajamos sobre, como en este, en este término que está acá, este término que está acá, tenemos el W mu nu, W mu nu, W mu nu al cuadrado, entonces, nosotros nos damos cuenta que, como el W mu nu, es, de mu, B nu, menos, de nu, B mu, que es básicamente el término similar, a lo que teníamos para el electromagnetismo, para el F mu nu, pero en este caso es para, el B mu, ya que es un campo, escalar, es un campo vectorial, entonces, si nosotros hacemos, reemplazamos, que, W, que el bosón B, es coseno del ángulo, menos seno del ángulo, eso que está acá, y lo reordenamos, de esa manera, vamos a obtener, que, entonces, digamos, nosotros tenemos que, vamos a hacerlo explícito, para que no se lo olvide, entonces, nosotros tenemos, de mu, B nu, menos, de nu, de mu, entonces, como estos son combinaciones lineales, entonces, nosotros tenemos que, de mu, de, coseno del ángulo de Weinberg, por, a nu, menos, seno del ángulo de Weinberg, por el z nu, menos, de nu, por el coseno del ángulo de Weinberg, a mu, en este caso, menos, seno doble de, seno del ángulo de Weinberg, por el z mu, si nos damos cuenta, aquí podemos, básicamente, regrupamos, todos los términos, que dependan, de los bosones A, y todos los términos, que dependan, de los bosones B, de z, perdón, y esta cosa, al final, nos queda, un de mu, a nu, menos, de nu, a mu, que sería, ese término, con ese término, y el otro término, que sería, menos, seno, doble de, bueno, aquí se me olvidó poner el coseno, doble de, y el coseno de doble de, y aquí nos va a quedar, seno de doble de, por, de mu, z nu, menos, con menos, aún más, seno de doble de, por, de nu, z mu, entonces, en ese sentido, esta cosa, simplemente, es un coseno de doble de, por, si seguimos esa anotación, lo que tenemos acá, sería un, a, mu, mu, o, en nuestro caso, un, f, mu, mu, y acá, al otro lado, tenemos menos, seno de doble de, por un, z, mu, donde, z, mu, mu, vendría siendo lo mismo, pero con un, z, acá, entonces, de esa manera, lo que tenemos, es, términos, que, los podemos escribir, como combinación lineal, o sea, partimos de un, b, mu, y terminamos con, coseno de teta, f, mu, menos, seno de teta, z, mu, de tal manera que, tenemos una relación muy parecida a la original, solamente que ahora son, mu, donde tendríamos derivadas dentro, y no solamente el campo exclusivo, entonces, también, aparte, partiendo de esto, nosotros sabemos que en nuestro, langiano que queremos resolver, que queremos escribir, aparece el, mu, o sea, el, mu, contraído con el, mu, contraído con sí mismo, entonces, en ese sentido, si hacemos la contracción, de este elemento, consigo mismo, vamos a tener primero, un coseno cuadrado, debe ser un, un coseno cuadrado, f, mu, f, mu, que sería ese término contraído consigo mismo, seno cuadrado, por el, z, mu, z, mu, y los términos cruzados, creen que eso serían dos veces, coseno del, del ángulo de Weimberg, por el seno del ángulo de Weimberg, por f, mu, contraído con z, mu, tenemos un término de, de mezcla, a este nivel, entre, los términos f, mu, y z, mu, vamos a continuar ahora con eso, todavía nos quedan los términos, asociados, a los doble B, a los doble B, uno, dos, tres, los tenemos que escribir ahora, en términos del, de la base, de los autostados de masa, ya que van a ser combinación lineal de lo anterior, entonces, en este caso, como estos son, bozones de gauge, de una simetría, SU2, son un poquito distintos, ya que, en la, en el término, eh, el equivalente al F, mu, pero para los bozones de gauge, doble B, aparece, la constante estructura, del grupo, la constante estructura del grupo, que en este caso, es el tensor de Levy-Chivita, el tensor completamente antisimétrico, por decirlo así, y que está asociado, al grupo SU2, a las matrices de Pauli, entonces, esta cosa está relacionada también, con los conmutadores, las matrices de Pauli, muy bien, entonces, nosotros sabemos que, el W, mu, para A, es, el término que sería similar, al F, mu, para el bozón A, pero, aparece en términos, un término extra, que depende, del, acoplamiento de gauge, del grupo SU2, el valor de que tenga G, y de, como estén, apareciendo, los otros, bozones W, distintos de la, distintos de la que está acá, porque, aquí tenemos que hacer la contracción, con el, Epsilon ABC, entonces, si vamos a escribirlo explícitamente, nos va a dar que, el W1, mu, va a ser el de mu, W, nu, 1, de nu, W, 1, mu, y después va a aparecer, los términos que son, Epsilon, 1, 2, 3, que vale 1, y por eso da, W2, mu, W3, nu, y después, la otra combinación, sería el Epsilon, 1, 3, 2, que vale, menos 1, ya que, esta es una permutación cíclica, y esta es una permutación, no cíclica, anticíclica, entonces, en ese sentido, aparece menos, W3, W2, con los índices cambiados, aquí tenemos el mu, con el 2, y aquí tenemos el mu, con el 3, o sea, no son, ese término, no vale 0, muy bien, entonces, hasta este punto, podemos escribir, para el W1, para el W2, va a ser, igual, porque aquí vamos a tener, Epsilon, 2, 3, 1, que es 1, y aquí Epsilon, 2, 1, 3, que es antisimétrico, entonces, aquí, menos 1, 1, y para el W3, es exactamente lo mismo, solamente que aquí va a aparecer, Epsilon, 3, 1, 2, que es 1, y aquí Epsilon, 3, 2, 1, que es menos 1, por ser antisimétrico, entonces, de esa manera, nos damos cuenta que, una simetría de SU2, o en general, una simetría de SUN, va a tener términos, de interacción, entre sus mismos bosones de Gage, eso significa que tienen términos de interacción, que un bosón de Gage, asociado a una simetría, en este caso, SU2, también interactúa consigo mismo, mientras que en la simetría U1, no aparecen esos términos, y por lo tanto, las simetrías U1, no tienen autointeracción, o sea, no interaccionan con sus mismos campos, eso va a estar súper interesante, porque, va a describir, un montón de fenómenos, asociados con, en este caso, SU2, pero, el caso siguiente, que es, la interacción fuerte, que es una SU3, no indica, que, porque, el protón, tiene un cierto tamaño, y también, porque no vemos los glúgones, o porque las partículas, asociadas a los quarts, no son partículas libres, no vemos los quarts, vemos solamente condensados, asociados, a estas partículas, muy bien, entonces, vamos a hacer, un término, porque, estos términos, pueden crecer mucho, ya que, si se dan cuenta, el W1, depende del W+, y del W-, el W2 también, y el W3, depende del, del A, y del Z, con mediaciones lineales, pero, acá, aparece el 1 y el 2, que también, dependen del W+, y el W-, mientras que, acá, aparece el AZ, y aquí, por eso, el W+, W-, y aquí, también, este depende de AZ, W+, W-, entonces, en ese sentido, cada uno, de estos términos, que están acá, dependen, de los cuatro términos, de los cuatro, campos, autoestados de masa, que están en la base, donde los campos, están diagonal, entonces, digamos, la diagonalización, actúa sobre la matriz de masa, y a consecuencia, de la diagonalización, de la matriz de masa, todos los términos, de interacción, se nos van a mezclar, debido a esa, esa mezcla, entonces, si escribimos, en este caso, y también de ejercicio, para que ustedes, lo vayan a soltar la mano, si escribimos, el término, asociado, al bosón, W3, lo que vamos a tener, es, seno de teta W, ya que, recuerden que, W3, es, seno de W, por, a mu, más, coseno de W, por, z mu, entonces, en ese sentido, el mu nu, según lo que vimos, para el caso del B, nos tira, una estructura, similar, a la estructura, que tiene, en la base de rotación, entonces, en ese sentido, el W3, mu nu, va a ser, seno de teta W, por f mu nu, más, coseno de teta W, por z mu nu, y, de ahí nos quedan, los términos siguientes, los términos siguientes, para el W3, dependen de, W1, y W2, que van a ser, combinaciones de, W más, y W menos, entonces, si uno hace ese término, lo construye, escribe los términos, explícitamente, uno tiene que, los términos de interacción, o sea, los términos que son distintos, de estos que tienen derivadas, los otros términos, son, menos, y veces g, por, W menos, W más, menos, W más, W menos, entonces, acá, aparecen términos que son solo, de los W más, y los W menos, mientras que acá, son términos que solo aparecen, el z, y el mu, y el a mu, pero, en forma de derivadas, de esos campos, muy bien, y en el laranjiano, porque es solamente un término, el laranjiano, o sea, es una parte, que aún no es el término, laranjiano, ya que, para el término laranjiano, necesitamos hacer, la contracción, con el W, o sea, en este caso, el W3 munú, con el W3 munú, para poder escribir, el término final, entonces, en este caso, va a aparecer, algo muy similar, al caso del W, W3 munú, en el sentido, en el sentido, que nos va a aparecer, el seno de teta WF munú, el coseno de teta WZ munú, y un término de mezcla, más, otros términos, que están asociados, con, cuatro campos, W más, W menos, W más, W menos, y otros términos, que van a estar asociados, a, derivadas, derivadas de A, derivadas de Z, e interactuando, con W más, W menos, entonces, lo que estamos acá, estamos en este término, que está aquí, al menos, aparecen, las primeras interacciones, entre, los bozones de Gage, W más, W menos, con los bozones Z y A, pero, aquí nos tenemos que fijar, en algo antes, porque las interacciones, van a ser, en un laranegiano grande, que en este caso, no lo vamos a escribir, a completitud, porque si no, se nos va a dar, todo este semente, y el próximo semente, se nos podría ir escribiendo, el laranegiano, o el modelo estándar, o por lo menos, el sector electrodébil, pero, si se dan cuenta, y lo comparamos, con el W más, y el W menos, o sea, con el, el laranegiano, o con el del B, si se dan cuenta, aquí aparece, coseno cuadrado de teta, multiplicando F munú, F munú, y en el otro, aparece, seno, bueno, aquí se me, se me olvidó poner el otro, F munú, Z munú, entonces, si se dan cuenta, aquí aparece, seno cuadrado, de F munú, F munú, y coseno de Z munú, Z munú, y en el anterior, seno cuadrado, Z munú, Z munú, entonces, eso quiere decir, cuando hagamos, la suma, de los B con el B, y los W con el W, esos dos términos, nos va a quedar, seno cuadrado, más coseno cuadrado, F munú, F munú, y el otro término, seno cuadrado, más coseno cuadrado, Z munú, Z munú, y después, la suma de los términos cruzados, y las células de los términos cruzados, son iguales, solo que cambian el signo, eso quiere decir, que, si juntamos todo, hacemos toda esa contracción, que tenemos acá, y por un lado, vamos a dejar de lado, los términos de interacción, o sea, los términos que tengan más, de dos campos, nos va a dar, que, por un lado, vamos a tener, un cuarto, F munú, F munú, ya que el coseno cuadrado, más el seno cuadrado, nos da uno, el, la masa del bosón A, es cero, o sea, ese término no existe, entonces tenemos, menos un cuarto, F munú, F munú, menos un cuarto, Z munú, Z munú, con su término de masa, que viene del rompimiento espontáneo, de la simetría, entonces ahí tenemos, un laranjiano, completamente separado, del resto, y, nos quedan los términos, relacionados con los cargados, que, de este término que está acá, con la combinación de S, nos va a dar el, W más, W menos, munú, contraigo consigo mismo, más, su término asociado, al término de masa, que es, W cuadrado, o sea, M cuadrado W, W más, W menos, más, todos los términos de interacciones, que son términos que contienen, a más de dos campos, entonces, si nos damos cuenta, a este nivel, en la teoría electo débil, post rompimiento espontáneo, de la simetría, hemos obtenido, tres bozones, cuatro bozones de gauge, de los cuales, el F munú, tiene un bozón de gauge, sin masa, y también tiene un laranjiano, que se parece al del electromagnetismo, tenemos el Z munú, que tiene su masa Z, y los W más menos, que tienen la masa, de la masa del W, más términos de interacción, entre todos estos, campos de gauge. Bien, entonces, estamos confidentes, de que obtenemos, que la rotación, de nuestro, de nuestra matriz de masa, nos da, podemos separar, los distintos, distintos bloques, de campos, de manera independiente, o sea, este término, depende solito, de la mu, este término, depende solito, del Z mu, y este término, depende solito, de los W más menos, mientras, que no existan interacciones, si esos campos, están solitos, por el universo, viajando, no van a, se van a propagar, como si fueran, partículas libres, y de eso, por eso es tan importante, escribir, el laranjiano, en términos de la base, de masa. Muy bien, entonces ahora, que ya hemos, zanjado un poco, la parte con, el, los bozones de cage, veamos, cómo impacta esto, a los lectones, ya que sea como sea, partimos motivados, por, los experimentos, del, el experimento de Wuh, donde, las partículas, que estaban, participando del proceso, eran, quarks, o los protones neutrones, y además, los, los, electrón y el neutrino, entonces, veamos cómo, a qué converge, nuestro modelo, con la simetría rota, esta vez, analizando, las interacciones, entre lectones, y, eh, bozones de cage, los nuevos bozones de cage, por decirlo así, los nuevos bozones, el, el AMU, ZAMU, W+, W-. entonces, si nos acordamos, el lagrangiano, que era invariante de gauge local, para nuestros campos, para el doblete leptónico, y para el electrón right-handed, era básicamente de esta manera, donde, aparecía, la derivada covariante, para los campos left-handed, que aparecía el B, y el W, bueno, y los W123, originalmente, y la derivada covariante, para el término right-handed, que dependía solamente del bozón B, no de los W. Entonces, de esa manera, nosotros obteníamos esas derivadas, que sabemos que son invariantes de gauge, etcétera, 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 pero ahora, estamos interesados en, cómo se ven esas derivadas covariantes, si en vez de escribirlos, en términos de los bozones B, y W123, los queremos escribir en términos de los bozones A, Z, W+, y WM. Entonces, solamente para recordarnos, al final, los términos estaban asociados de esta manera, tenemos nuestro doblete, y nuestro singlete Reinhardt. Muy bien, si expandíamos todo eso, que eso lo vimos en su tiempo, un par de clases atrás, si expandemos todo ese lagrangiano, por un lado, tenemos, la derivada covariante, o el término de las derivadas covariantes, que actúa sobre los neutrinos, exclusivamente, que era la derivada, menos, Ig' partido por 2, Bmu, más, Ig partido por 2, W3, Mu, el término, los términos de interacción de los electrones left-handed, right-handed, con ellos mismos, donde tenemos un término que es muy parecido al del neutrino, solo que como el electrón left-handed y el neutrino left-handed tienen un signo relativo debido a su isospin, son muy parecidos, excepto por ese término, y el término del electrón right-handed, que no depende de los W3, no se relaciona con el W3, solamente con el B. Y después teníamos los términos que eran términos de interacción entre el neutrino con el electrón, donde aparecían los W más y los W menos. Entonces tenemos, si expandemos nuestro laranjiano, que es este término que es bastante compacto de escribir, W3 contiene todas las interacciones habida y por haber entre los bosones de gauge, W, o sea, B y W123, y los neutrinos y los electrones. Entonces en ese sentido, ese era nuestro modelo de teoría electrodébil, con simetría restaurada, o sea, con simetría perfecta, debido a que lo estamos escribiendo en la base que depende del B y del W3. Pero nosotros ya sabemos que la simetría se rompió, porque utilizamos el mecanismo de Higgs para aplicarlo en este modelo con SU2 cruz 1, y nuestros campos Bmu y W3 ya no son los campos físicos, son combinaciones lineales del Z y del A, por ejemplo. Bien, entonces tenemos que hacer eso. Si escribimos estos términos, y los reescribimos en términos de sus componentes, vamos a obtener cantidades que iban a estar relacionadas con el acoplamiento con el Z y con el A, pero vamos a hacerlo con calma. Entonces tenemos, por un lado, el término que queremos escribir, es G' Bmu más perdón, vamos a ponerlo exactamente como está ahí, en este caso sería menos G'Bmu más Gw3mu. Entonces en ese sentido, recordando lo que vale cada uno, tenemos que G'Bmu era coseno de W, Amu menos seno de W, Zamu, más G por el W3, que es seno de W, Amu más coseno de W, Zamu, que es la combinación del otro, y si los reagrupamos, como estos se están, los factorizamos con respecto al Amu y al Zamu, en un caso obtenemos menos coseno de W por G', más G por seno de W, esto es con el Amu, y al otro lado nos aparece el menos con menos más, entonces acá nos queda seno de W por G', más G por coseno de W, y todo eso por el Zamu. Entonces digamos que en este sentido, nosotros, solamente la combinación original, en la base de Gage, nosotros podemos encontrar cómo son los distintos términos y que acompañan a cada uno de los bosones de Gage, ya sea el A o el Z. Muy bien, entonces eso se transforma en nuestra base rotada, en nuestra base de los bosones de Gage, autoestado de masa, tenemos un término que nosotros podemos decir, o llamar que es el acoplamiento con el fotón, o sea con el Amu, y otro término que es el acoplamiento con el Z, simplemente porque son, eso, el G y el coseno de W y el seno de W y el G', son números, entonces todo eso es un número, y el otro lado también. Estamos viendo, en este caso, cómo se comporta para el caso del neutrino, entonces vamos a partir un poco con la parte del neutrino en sí, nos damos cuenta que existe un término donde se acopla al fotón, o sea tenemos un término, que si queremos ver esto que está acá es neutrino, neutrino, Amu, y otro término que sería neutrino, 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 Zmu. Entonces tenemos en principio todo acoplamiento, este sería el GA, y este es el GZ, pero estos valores que están acá no son tan arbitrarios como queremos, porque el seno del ángulo de Weinberg y el coseno del ángulo de Weinberg dependen de los valores de G y de G'. Si hacemos eso, expresamos lo que vale cada uno de estos términos, nos da que el término que es el acoplamiento con el A, nos da cero, por lo tanto, el neutrino no se acopla con el bozón A. Tiene acoplamiento cero. Por otro lado, el término que es el acoplamiento del Z, lo combinamos, es distinto de cero y vale G partido por coseno del ángulo de Weinberg. Entonces en este sentido, el laranjiano, por lo menos del neutrino con el neutrino, o sea el término laranjiano que es neutrino barra, neutrino left, barra, y al otro lado neutrino left, se transforma en la base de autoestados de masa de los bosones de G, en neutrino, neutrino, Z mu, y no tiene interacción con el bosón A mu. Entonces una cosa interesante es que el neutrino no se acopla al A, que eso va en la buena dirección de lo que queremos, porque nosotros sabemos que el neutrino es una partícula neutral y si eventualmente el bosón A corresponde al fotón, es lo que queremos. Las partículas neutrales no interaccionan con los fotones. Aquí estamos teniendo que el neutrino no se acopla con el bosón A. Entonces en ese sentido nuestro bosón A es un buen candidato a tomar el puesto del fotón, ya que en principio es una partícula, un bosón vectorial sin masa y que no se está acoplando al neutrino. El único que se está acoplando al neutrino es el bosón Z en el laranjiano de la teoría de la teoría de la teoría. Muy bien, pero no le podemos dar la corona todavía de fotón a nuestro campo A mu, porque tenemos que ver si realmente cumple las reglas del fotón, que se acopla a las partículas cargadas y que se acopla de manera perfecta. Entonces en ese sentido si vamos y ya se nos está acabando el tiempo, si vamos a lo que es la parte del electrón vamos a ver distintos términos y uno de esos términos son esto que está acá. Tenemos el laranjiano completo del sector del electrón con el electrón que era lo que teníamos acá y de esa manera nosotros lo escribimos y ya tenemos que repetir el mismo proceso tenemos el bosón B y el W que dependen del A y del Z aquí el B depende del A y del Z tenemos que reescribirlos el término que está acá que el término que es G' B mu más GW3 ya que aquí hay un signo menos común lo podemos escribir como 2G' coseno de teta W por A mu más G' coseno de teta 1 partido de coseno de teta W coseno cuadrado menos seno cuadrado por Z mu y el término que está acá lo podemos escribir como g' cosθw por amu menos g' por senθw por z amu lo vamos a reemplazar y nos damos cuenta primero que queda una expresión un poquito más grande pero está aquí apareciendo algo súper interesante tenemos los fermiones que están acá si se acuerdan, un bosón, un fermión left-handed o un fermión right-handed tiene una relación con un espinor grande a través de los operadores de proyección ya sea left-handed que es uno menos gama 5 partido por dos, o right-handed que es uno más gama 5 donde gama 5 era la matriz de gama 5 entonces si nos damos cuenta y observamos este laranjiano estos términos, vemos algo que es súper interesante primero que nada los podemos reagrupar en los términos entonces por ejemplo aquí tenemos left-handed gama i mu de mu e left y acá tenemos e right derivada e right entonces básicamente este término se va a transformar debido a las derivadas que están a los proyectores que están acá se va a transformar solamente en la derivada ese término va a corresponder a una cosa de este estilo que sería muy parecido a la derivada cinco variantes todavía a la derivada pura en el laranjiano de Dirac simplemente si nos damos si nos damos cuenta que la componente left-handed y la componente right-handed vienen asociados a un espinor de cuatro componentes con ambos estados de quiralidad incluidos nos damos cuenta que el primer término nos junta todo como si fuera un único objeto ya no existe el electrón left-handed y no existe el electrón right-handed son todos partes de un mismo espinor que el espinor electrónico bien pero nos quedan todos los términos de las derivadas covariantes tenemos este término que está con el amu este otro término que tenemos con el amu y estos términos que dependen del z cada uno y que vemos que son distintos pero acá vemos un término que es en cierta manera que es espectacular cuando lo regrupamos ya que tenemos que la parte que es left-handed right-handed que es el inicio de nuestro laranjiano que está acá eso se repite en ambas partes la parte left-handed y la parte right-handed por lo tanto en realidad en vez de escribirlo como lo había puesto acá arriba originalmente que era solo la primera parte de la ecuación de Dirac del laranjiano Dirac en realidad esta cosa es phi barra e y gamma mu de mu menos i g prima coseno de t w a mu por el espinor electrónico que tiene recuerden que es la componente left-handed right-handed esta cosa que está acá si hacemos memoria nosotros cuando vimos el laranjiano de Dirac o el laranjiano de QED ese laranjiano era phi barra i gamma mu de mu menos i cu a mu phi entonces aquí estamos encontrando que el a mu se acopla de igual manera a la parte left-handed a la parte right-handed de la misma manera que se acopla el a mu en el caso de QED por lo tanto estamos encontrando que el que el doble b o sea que el el a tiene todas las propiedades a vida y por haber de ser el fotón si la carga eléctrica del fotón corresponde a G' por coseno de teta w uniendo el electromagnetismo o sea reencontrando identificando dentro de la teoría de SU2 cru 1 rota espontáneamente identificamos de que existe el electromagnetismo ya que el electrón se acopla a la mu proporcional a su carga eléctrica aparte la masa del a es cero y en ese sentido hemos recuperado el electromagnetismo dentro del modelo SU2 cru 1 espontáneamente roto ahora queda ver los términos asociados al z pero como pueden ver cumple con la regla de que el z se acopla de manera distinta a la parte left handed que a la parte right handed entonces en ese sentido ya estamos llegando y la próxima semana porque vamos a dejar la clase hasta acá la próxima semana vamos a a ver de donde vienen los términos de masa para ir completando por fin una vez por todas el modelo estándar tal como lo conocemos donde el rompimiento espontáneo de la simetría es una de las claves fundamentales para conciliar todas las evidencias experimentales y observacionales que existen en cuanto a física de partículas del sector electrodevil entonces estamos llegando a que toda la descripción de física de partículas que hemos visto en el curso se explica en base a los conceptos de simetría y de objetos que son invariantes ante esa simetría muy bien vamos a dejar la clase hasta acá ya vemos las preguntas etcétera y nos estamos viendo para la próxima clase del curso de introducción a física en partículas bueno de la próxima clase de la próxima clase